Soñamos con una educación alternativa en la que se respetasen los ritmos de los más pequeños y la conseguimos. Soñamos con que esos pequeños pudieran aprender a leer, escribir, tejer, amasar, sumar, restar, cantar, bajo el mismo respeto a sus ritmos y lo conseguimos. Soñamos con una educación alternativa en la educación alternativa en la educación alternativa. Soñamos con que esos mismos niños se convirtieran en jóvenes rodeados de la misma comunidad que les había visto crecer y lo estamos consiguiendo. Solo necesitamos un empujón más. Ya tenemos activa nuestra campaña de crowdfunding. Entra, dona y comparte. Juntos podremos seguir cumpliendo sueños.